El Batallón de Artillería de Campaña Nº 2, en coordinación con la Sijín y Carabineros de la Policía del Magdalena Medio, con orden de la Fiscalía 11 local de Puerto Wilches, realizó allanamiento y registro a vivienda logrando desarticular el grupo delincuencial denominado Los de la Orilla, con injerencia en el municipio de Puerto Wilches, corregimiento de Puente Sogamoso. Efectivamente, en el municipio de Puerto Wilches se deslogra la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado denominado Los de la Orilla, mediante cuatro registros de allanamiento que se realizaron en ese municipio en horas de la mañana, se logra la captura de tres personas y la aprehensión de un menor, los cuales se le encontró en su poder 320 dosis de estupefaciente tipo marihuana. Allí fueron capturadas tres personas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles. Entre los capturados se encuentra alias Lamona. También entre los capturados está alias Alba y el Beneco, distribuidores mayoristas según las autoridades y alias Sebas, transportador de estupefacientes. Se llevó a las audiencias de estas personas con la Fiscalía General de la Nación, a las cuales se le dicta medida intramural a estas personas por el tráfico de superfacientes. Con esta importante actividad se logra impactar el tráfico y el consumo de superfacientes en esta municipalidad. Estas personas se encuentran vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con la comercialización, distribución y venta de sustancias alucinógenas, bazuco y marihuana en entornos escolares y zonas de recreación de la jurisdicción y mediante la modalidad de domicilio.